¡Suscríbete al canal! Aquí está la sangre, estoy orinada. Necesito hablar con el encargado de la investigación para poder esto hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Nombre! ¡Jory! ¿Y qué? ¡Legías! ¿Y tú? ¡Polomén! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el que tiene el hueco aquí? El de la mano. ¿Cuál es el que tiene el gabinete? El de la mano. ¿Tú? ¿La mano ahí? ¿Aquí que está allá? ¿Qué te echaron ahí? No lo tenías infectado, ¿no? Infectado. Sí, esos son los cinco tines mismos, pues. Vale, yo paso. Aquí, yo lo vi que este cocción aquí se le dé. Sí, yo. Gracias.